Bueno, pues hay chismecito, hay contexto en esta ocasión alrededor de Mau Nieto, pues situación la cual se está saliendo de control, la verdad, como vimos en el directo que estamos haciendo justo en estos momentos, voy a tapar tantito el chat porque se me va la onda de lo que estoy diciendo, pero pues es lo que lo que estamos comentando, esta situación de que este pues pues muchos medios de comunicación, López Dóriga, un montón de personas están metiendo y están informando acerca de esta acusación, en Twitter que se hizo en contra de Mau Nieto y por fin hay respuesta oficial de parte de Mau Nieto mediante su Instagram, vamos a leer un poco textualmente lo que puso Mau Nieto en su historia de Instagram, aquí podemos ver la captura de hace algunos minutos, Ciudad de México a 16 de agosto del 2022, o sea hoy martes, a mi familia, amigos y público en general, les agradezco el apoyo que me han brindado, todos los que me conocen saben que soy una persona que predica con valores e ideales íntegros, por ello repruebo en su totalidad, cualquier conducta que atente contra la dignidad y derechos de cualquier persona, celebro y apoyo las denuncias, pero siempre desde la equidad de todas las partes involucradas y a través de las instancias correctas, existe una gran diferencia entre los encuentros físicos consensuados y aquellos que ataquen la libertad física de las personas, confundirlos causa daños irreparables a nivel personal, familiar y laboral, afectando una carrera que he construido durante muchos años y con mucho esfuerzo, digamos que pues aquí es una introducción y continúa diciendo lo importante, finalmente quiero decirles que estoy tranquilo y dispuesto para que en caso de ser necesario aporte los elementos con los que cuento y que acreditan mi plena inocencia, de igual manera de ser el caso ejerceré las acciones legales necesarias para defender mi integridad como persona, gracias, Mau Nieto, es la publicación, ay mira, se me había olvidado, según yo había quitado el chat y creo que nada más quité el overlay, ajá, pero bueno, es lo que apareció como respuesta de Mau, ahorita lo vamos a platicar en el chat, ahorita vamos a aprender el chat y seguir platicando, pero pues los que estén viendo el video posteriormente, pues es una respuesta de Mau, pues hablando de su inocencia, hablando de que asegura tener las pruebas suficientes para demostrar su inocencia, que él si es conveniente, pues se van a instancias legales y también se van a instancias legales contra las personas que como él dice, pues atenten contra su imagen, entonces pues vemos una declaración parecida a la del tío Robert, un poco menos agresiva, pero pues igual asegurando y defendiendo su inocencia y también avisando que puede tomar acciones contra las personas que pues lleguen a manchar su imagen, porque pues obviamente Mau Nieto es una persona con un montón de proyectos por Estados Unidos y demás, entonces bueno, pues ya me dejarás tu opinión en los comentarios acerca de esto, sin más que decir, voy despidiendo el video, no el directo y pues nada, suscríbete, estamos a punto de llegar a los 12.500 suscriptores, de hecho estamos como a 20 o algo así, ojalá pronto lleguemos a los 20.000 y nada más.